Tanto tiempo vido, tanto tiempo desaparecido Fue tanto tiempo jangueando con mis amigos Tanto tiempo mío, fue tanto tiempo lo cumplido Una mala decisión ahora no tiene sentido Me dejó y yo en la iglesia me enseñaban el camino Pero ven el cacerío, todo era negativo Los tiros y las metas, pero poño, dímelo No, 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 no Pudo ser mi solución, pero no tuve el corazón Ni para pedirle una bendición Tú en verdad quieres saber lo que yo he pasado De llorado hasta en el momento cuando grabo Ahora vivo educando el mundo Y me doy de cuenta que todo esto es más profundo Somos gobernados por instituciones Ni la gente ni el presidente toman decisiones Y las naciones se oyen en televisión Son falsos, al igual que todas las religiones Estos cabrones que solo viven con malicias Y fabrican cada cuento que tú ves en las noticias Oh! 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 Que es lo más supremo como cuando hicieron Que Japón atacará primero Hay que hacerlo como sea Buscar guerra como sea Aunque no lo creas Con dinero el mundo se menea